Buen día amores Hoy es uno de esos días en los que me gustaría ir a dar una vuelta Con un perrito Y solo tenemos esto Un gato Que un gato no lo puede sacar Es un sol que flipas Y la verdad es que debería ir al gimnasio Pero es que no me apetece encerrarme Me apetecería ir a dar una vuelta Además aquí al lado hay montaña ¡Me quiero un perro! ¡Perro! ¡Joder! Es que con el perro me iba ya Que no son excusas Que yo no tengo problema en moverme Pero ¡Joder! Es que entra mucho tener un perrito Que se divierta Y tú ahí Pronto Acaba de pasar lo que nunca ha pasado en Mellow Games Ha pasado a medias Pero ha pasado Lo veréis la semana que viene Y ahora Tío, digo, tengo que ir al gimnasio porque tengo que ir ¡Ah! ¡Qué dolor! Es agua Mentira, es vodka Pero tío, hace un día que te cagas Y tengo entendido que por aquí cerca hay montaña Hay caminitos Lo que pasa es que yo no sé dónde están Y un día Nuria me dijo Mira, si te vienes por aquí y luego por aquí Seguro que te encuentras montaña Y yo Vale Pues voy a probar ese camino Voy a irme a pasear Que pronto estos paseos los sale con el perro Sí, pero de momento Pero de momento las tengo que hacer sola He puesto hasta las bandas de correr Porque digo, voy a caminar y sé que hay subidas De momento no tengo ni idea ¿De dónde está la cosa? A ver, toma ¡Ay, Diosito! ¡La he encontrado, bitches! Soy una boss as bitch ¿O no? Boss as bitch, que te cagas, tía Oh, ya Después de casi toda la mañana grabando, editando, grabando cosas para un futuro video de Juanma que tenéis que ver Necesitaba tomar el aire No me apetecía ir al gimnasio y encerrarme Sobre todo con el buen día que hace Y con esto que hay aquí, justo al lado de casa ¡Justo de coña, tía! Yo no sabía esto ¡Onda, que no se lo va a pasar bien! ¿Quién? Ya sabéis Vamos a tratar A partir de ahora Para no hablar tanto del perro Vamos a tratar al perro como Voldemort Y vamos a decir Quien vosotros sabéis ¿Vale? Porque Soy pesadita, ya lo sé Cuando me emociono con algo Y cuando me ilusiono con algo Y quiero algo Soy una pesada de cojones Yo sé Mira qué bonito Si en realidad vivo en un sitio bonito Mira, hay un sitio de picnic ¡Ay, Diosito! Se acaba el camino ¿No? ¿No? Sí Súper pequeñito ¿Hacia dónde irá esto? Esto no se acaba Es curioso porque yo quería ir a la playa Oye Me apetece ir a la playa Mira En la playa que estoy ¡Ay, qué bien sienta esto, coño! ¡Qué bien sienta, coño! ¡Venga, chupa! ¡Calla! Acá hay un camino y todo Y yo yendo por ahí por los montes Me siento como en Minecraft Cuando hay que ir a explorar terreno Para buscar madera Tío, que hay un sitio aquí de puta madre Esto es un sitio de puta madre Para correr Chica Es que además hay un camino O sea, yo pensaba que era todo monte Pero es que hay un camino aquí montado y todo Pero bueno, chula Pero esto qué es Mira qué vista Aquí de la ciudad Pero bueno Pero qué coño Mola descubrir cosas así, oye De improviso Iba a ir a un sitio que ya conocía Que hay un césped enorme y tal Digo, me tomo ahí y leo un rato Pero digo, no Como no sé dónde coño ir Para llegar a la montaña Pues voy a ir a ver A descubrir Ya conozco el sitio ese Ya sé dónde es Pues vengo aquí, lo descubro Y mola más Cosas nuevas que te llevas Pa' tus ojos y tu cabeza Y tu culo ¿Sabes? Y claro Como dato Qué mejor camiseta Para salir a descubrir cosas nuevas Que esta de aquí Maravillosa De una calidad De un algodón precioso Y un estampado maravilloso ¿Verdad? Tienes aquí el link Si quieres conseguir una también Yo solo te lo digo No No os he dicho una cosa Bueno, ya estoy en caseta No os he dicho una cosa Pero realmente yo con este canal Te como Tengo una intención Tengo una intención Ahora mismo En lo que llevo de vlog Creo que he fallado solo dos días Y llevamos 86 días Hoy es el 87 Quédate Y me gustaría Completar un año entero De estar Un año entero Un año entero Cada puto día Subiendo un vídeo Quiero al menos probar Y creo que hasta ahora Lo llevo muy bien O sea No me quema Ni nada De hecho Tengo ganas De grabar De editar Cada día A veces me da mucho palo Y ahora tengo que editar el vlog Sobre todo Yo que sé Un domingo O tal Pero es algo Que lo llevo cada día Y realmente Si no editar al vlog O si no hiciera esto No Me gusta sentir que hago algo ¿Sabes? Y Es muy O sea No sé Hay mucha gente que me dice No puedo pasar un día Sin ver el vídeo El vlog diario No sé qué El melomore Tal y cual Y realmente Es Tan importante Para vosotros Como para mí O sea Para mí está siendo Una cosa muy guay No sé Me Me motiva para hacer cosas Estar grabando ¿No? Porque quiero ofrecer Un poco de contenido Quiero ofrecer Pues Quiero enseñaros cosas Quiero ir a sitios Que veáis Que vengáis conmigo ¿No? Porque de cierta forma Aunque seáis Una cámara Ahora mismo En cuerpo Sé que en mente Sois Muchas miles de personas No hay caso a la gorra Me está aguantando el pelo Por aquí ¿Vale? Es algo bastante cómodo Cuando estoy en el ordenador Como el flequillo No me llega detrás de la oreja En fin Esto no me da cuenta Pero esto está siendo Muy especial Para mí Y Y me está sirviendo Mucho Como persona No sé No sé Si esto Lo puedo saber Explicar O se puede entender El hecho De que grabar Un vídeo diario Y subirlo a YouTube Me pueda ayudar Como persona O me pueda enriquecer Es algo Un poco absurdo ¿No? Si lo piensas Pero Realmente sí Tío Y Es extraño Ni yo misma Entiendo Que pasa aquí ¿No? Pero Me llena Me llena mucho Es muy raro Pero Sí Bueno Que sepáis esto ¿No? Que Que es importante Para vosotros Al menos Para algunos De vosotros Por lo que me decís Y tal Y también Es importante Para mí También es muy importante Para mí Esto Y me está gustando Mucho Solo quería compartir Estos pensamientos Que no Tampoco vienen a cuento Pero bueno Es la vida Y es así Y esto No es mi vida Porque realmente Son momentos de mi vida Y momentos de mi vida Que quiero enseñar Si seáis conscientes También que Tengo mucha vida detrás De Diez minutos de vlog al día Pero No sé Ya son cosas Que quiero compartir Con vosotros Y me parece algo bonito Porque el feedback El feedback Que recibo De vuestra parte Es No sabéis No sabéis Lo que me llega Al corazón En fin Que Ya está Dejo de ser moñas Moñas modo off Bueno Pues ya se ha acabado el día Hoy soy muy productiva En cuanto a YouTube Se refiere Y si no me estáis Entendiendo mucho Pues mirad Lo que hay La vida es así Ha sido muy agradable Vasco y todo por la montaña Les pescó mucho la mente Que lo necesitaba Y nada más Por hoy Muchas gracias por ver este vídeo Como siempre Podéis dejar aquí abajo Vuestros comentarios Y mierda Me acabo de dar cuenta De que hoy tendría Que haber dicho El ganador Bueno Mañana Bueno Si podéis participar más Mañana Os prometo Que digo el ganador De la cámara ¿Vale? Me tengo que acordar Es que hoy no me he acordado Lo siento Soy Pero que De verdad Que mañana Lo digo chula De verdad No se enfadéis conmigo Que mañana Digo el ganador Chula En fin Que muchas gracias Por ver este vídeo Puedes dejar un like Porque es súper bien Y nos vemos mañana Os quiero un huevo Choca Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!